Vengo a pedirte papá Un sueño que yo he tenido Quiero tener una huerta Óyeme papito lindo Me gustaría que plantaras De diferentes frutales Y además de las cosechas Purificada en el aire Puede ser Mango, pene, uva, lima, naranja Para que no sean duras Me botaran a peito Oye, aguagate Chicos, a bote Menón, jocote Y esto es La Huerta El maestro Juan Navarro Vengo a pedirte papá Un sueño que yo he tenido Quiero tener una huerta Óyeme papito lindo Me gustaría que plantaras De diferentes frutales Y además de las cosechas Purificada en el aire Puede ser Mango, pera, uva, lima, naranja Para que no sean duras Me botaran a peito Oye, aguagate Chicos, a bote Menón, jocote Chicos, a bote Menón, jocote Y esto es Con mucho cariño De su amigo De A.N. Maldonado De a e.N. Maldonado Tuises Six Nine Nine